Con el fin de mejorar algunas vías del municipio de Guarne, la Administración Municipal realizó un convenio con el Instituto Nacional de Invías. San Ignacio será uno de los principales sectores beneficiados. El pasado 30 de diciembre, la Administración Municipal firmó un convenio con el Instituto Nacional de Vías, Invías, para realizar adecuación y mantenimiento de algunas vías como Cuatro Esquinas, San Ignacio, Barro Blanco y Mangalarga. Cable Plus Televisión habló con el alcalde Marcelo Betancú Rivera, quien relató el valor estimado de este convenio. Este mantenimiento o adecuación sería por 400 millones de pesos, más una adición que podamos realizar por acá por parte de la Administración Municipal y pues le da solución a algunos deterioros que presenta la vía del sector antes mencionado, por lo que recibimos con muy buen gusto para poder empezar a descentralizar estas obras que generan desarrollo en las diferentes comunidades. Se estima que la segunda semana de febrero el personal técnico de Invías realice la parte diagnóstica. Seguidamente se harán estudios previos para iniciar la contratación entre los meses de marzo o abril. ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias.